Bueno, perdonad que internet va fatal ahora, se ha cortado, no veas. Bueno, estábamos diciendo que Daniel ya está en el Rota, hemos dicho un montón de cosas, pero no, se ha grabado. Lo estamos grabando ahora en otro vídeo. Ya está, Daniel ya está en el Rota. Ya empieza el lunes. Si Dios quiere, hombre, Dios quiere, claro que quiere. Y Daniel va a intentar lo antes posible enrolarse en el plan de pensión, pero no sabemos si tendrá que esperar tres meses, no sabemos. Nada, que ya Daniel sin conocerlo, ya lo han metido en el Rota. Como me conoce a mí la jefa y me quieren tanto, todo. Entonces es maravilloso porque ahí va a estar mucho mejor, en el otro sitio no se han portado nada bien con él. Pero bueno, es una experiencia, la vida es buena, ya lo se va otra vez, pero bueno. Vea, aquí se ven mis contribuciones. Para el plan de pensiones es poca cosa, pero bueno, he empezado hace poco, ¿eh? Ya tengo 19,32 libros, mira, ahora os lo voy a enseñar. Yo he contribuido 7,73, la empresa ha contribuido 9,66, las tasas, el gobierno ha contribuido 1,93 y en total es 19,32. Hombre, después ese dinero va rindiendo porque es como un fondo de inversión así. Hombre, tengo 25 años, de aquí a que me jubile pues habrá mucho dinero. A parte del plan de la pensión oficial del gobierno que es bajita, sí, pueden ser al menos unas 600 libras, 700, no sé. Pero esto es a parte. Y nada, Daniel está muy bien, está muy contento y cada día más ahí vamos progresando. Y nada, estupendo. Hoy en el sketch me han dado un montón de scones. Scones son unos dulces que son aquí muy conocidos aquí en Inglaterra. Son unos dulces así como cuadrados. Lo hay, normales y con pasas. Con uif, reshung, reshung. Compasas. Pero esto me lo ha dado la empresa, como ya me conocen, yo llevo tiempo ahí en Guzzi y estas 3 semanas que he estado. La empresa que trae eso, hombre, es panadería, trae panes, trae un montón de cosas. Unas margaritas, unos panes especiales así, trae croissanes de todo. Y traía por lo menos 14 scones, 7 de una clase, 7 de otra. Dice, estos son gratis. Pero dice, esto no lo lleves para la cocina, que esto es el sketch, no lo ha pagado y si no ellos se lo aprovechan. Dice, eso es, para ti que está en Guzzi, si tú se lo das a quien tú quieras, lo dejas aquí. Lo vale. Ya lo escogí. Y yo le di al de seguridad que estaba allí, le di a mi compañero, pero a mi compañero no le gusta mucho eso. Y yo después que han cogido lo que han querido, pues ya me lo traigo los demás para casa. Pero son hechos esta noche, esta mañana. Y esto es muy bueno. Y nada, hoy es muy bien, lo hemos pasado allí en Guzzi con mi compañero. Y nada, estupendo. Y ahora, tengo toda la tarde libre. Daniel mañana también tiene libre. Porque se han portado con unos cochinos con él. Tal y como se ve el plan, no me quieren pagar. Son unos cochinos, pero bueno, no pasa nada. Y yo ya no voy a... No pasa nada. Tú vas a tirar para adelante, vas a tener ahora un trabajo muy decente. Una empresa muy decente y maravillosa. Y ya a mí me han dado el part time. La semana que viene tengo tres días libres. La jefa ha hecho esfuerzo grandísimo porque no tenía suficiente personal. Todo el mundo tiene a la semana dos días libres. Y ahora están teniendo un día libre nada más. Porque faltaba Daniel. Y por eso están teniendo que echar más días. Ya viene Daniel mejor. Pero ya me voy yo. Pero ella, aunque no tenía todavía a Daniel. Pero ya me dio mis días libres. Lo que yo se le había pedido es estupenda conmigo. Y encima dándome gracias, gracias. Y bueno, no pasa nada de mí. Y yo, tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Me chocó la mano así. Estupenda. Y el chef estupendo. Así, todo el mundo. Bueno, ya daré un más detalle. Ahora vamos a salir a Daniel. A dar un paseo un rato por ahí por Londres. Porque, hombre, nos lo merecemos. Lo trabajamos y nos lo merecemos. Y la estoy. Como veis, Daniel cada día está más guapo. Cuando en España estábamos flacos. Un sopeo, pero ahora está súper bien. En España tenía la cara deformada. En España es que no comía demasiado. Tenía esto así, hundido así. Anormal, yo le dije a Daniel. Vamos, desde que yo me fui de España en abril hasta cuando volví a España. Vamos, no lo conocía ni mi hermano. Tenía la cara anormal. Deformada, esquelético. Estaba súper mal. Y yo me lo traigo para acá. Y ahora está súper guapo, súper bien. Ha engordado. Hombre, no, se ha puesto gordo ni nada. Pero se ha puesto normal. No, un poquito no. Ha rellenado los huesos. Y ya pues. Que antes tenía los huesos marcados. No hacía falta un poquito más. Y está ahora súper bien. Y va a tirar para adelante rápido. Ya en cuanto a eso, se va a apuntar a inglés también. Sí, no. De todas formas, ya estoy haciendo inglés. Ya estoy practicando. Claro. Y se va a apuntar también a las acetas de inglés. Va a tener 30% de descuento en la vista. Y todo maravilloso. Y vamos a ir tirando para adelante. Quickly, quickly. Porque yo ya. Claro. Con mi part time. Ya me pongo a tirar para adelante. Y mi hermano con el full time ahora. Un trabajo decente. Va a tener su tiempo libre. Un gran día. Va a ser. Dos días libre. Dos días libre a la semana. Pero va a tener un sueldo decente. 8.20 la hora. Y maravilloso. En un sitio decente. No matado. Bien mirado. Bien querido. Todo el mundo lo va a querer. Y a todo el mundo que le he dicho a mi hermano. Súper contento. Al chef. Al chef mío. Que es estupendo. Es mi amigo. Es todo. Es buenísimo. Ya le he dicho. Ya el lunes empieza en mi hermano. Dice. Ah. Por fin. Por fin. Porque yo le dije antes. Que iba a empezar lo otro. Al final no empezó. Dice. Ah. Por fin. Me alegro mucho. Que iba a tener muchas oportunidades. Enhorabuena. Me alegro mucho. Claro. Maravilloso. Sí. No. La empresa es pequeña. Pues nunca te sabe. Lo que te va a esperar. Hay de trabajo. Hay de vida. Hay de trabajo. Son experiencias. Son experiencias. Y ha habido un equipo muy bueno. Unos compañeros muy buenos. Lo que pasa es que había un jefe. Pero bueno. Tú tienes que luchar por tu derecho. De todas formas. Yo voy ahí. Tú harta la idea. Que ya lo tienes. En cuanto te diga. Este trabajo seguro del sketch. Yo voy ahí a la empresa. Que me busco el trabajo este. Y le voy a reclamar. A ver qué es lo que ha pasado. Aunque sea nada más por dar ruido. Tú le dices. Vale. Yo no he cumplido con mi parte. Y vale. Yo no he cumplido con el plazo. Que tenía que dar el notice. A mí no me puede hacer que yo haya trabajado. Yo no me puede. Dos semanas ahí de balde. ¿Cuánto has estado dos semanas? Yo estaba por lo menos dos semanas. A mí no me pueden tener. Sin cobrarme. Eso es lo mismo. Son los otros que dicen que no estamos aquí en Somalia. Hombre. Tú harta la idea que lo tienes perdido. Pero tú que te escuchen. No es por el dinero. No es por el dinero. Si no es por tu autoestima. Y porque tu trabajo vale. Y tú te tienes que valorar a ti mismo. Si tú no te valoras. Nadie te va a valorar en la vida. Eso. Tú te tienes que valorar mucho. Tú has dado lo mejor de ti. Eso. Y te tienen que corresponder. Si son unos canales. Los trabajos que yo he hecho allí. Que no los hagas contigo. Todo lo que yo he hecho. Otro kitchen porte. No hubiera hecho nada de eso. Que va arriba. Tú cuando vayas allí. Vas muy arreglado. Muy bien vestido. Muy derecho. Con el pecho bien levantado. Con la cara bien levantada. Bien serio. Muy serio. Muy serio. Hablando muy serio. Y con mucha autoestima. Y con los dintes apretados. Y así. Claro hombre. No hombre. Y muy serio. Muy serio. Muy serio. Por lo menos que me escuchen. Y a ver si. Y tratándolo al che. Y a quien sea. De señor y de caballero. Aquí señor se dice sir. Ajá. Sir y por su nombre. Por su apellido. Y con mucha distancia. Y con mucha educación. Que no se crea que tú eres un cualquiera. Si él es un cualquiera. Tú no. Y así es como se ganan los pleitos. Y así es como se llega adelante. Que yo he ganado muchos pleitos. Y todavía me queda mucho por ganar. Pero así. Tratando de señor y de caballero. Y con un respeto y con una distancia. Con una distancia excesiva. Porque la distancia es muy importante. Con una distancia excesiva. Pero no solamente hay que tener una distancia excesiva. Para que no se crea el otro. Que tú eres su colega. No. Tú no eres su colega. Tú eres su contrincante. Hombre. Y no un cualquiera. Y con los dientes bien apretado. Bueno. Vamos a irnos. Que vamos a pasar un rato. Vamos a dar una vuelta. Para que veáis. Siempre diciendo que aquí está lloviendo. ¿Cuántos días has visto tú lloviendo? ¿Cuántas veces estás mojado? No, yo no. Desde que tú llevas aquí. Nada. Y estamos ya en octubre. Un otro día nomás. Pero tú estás mojado. ¿Qué va? Nada. ¿Qué va? ¿Tú has usado el paraguas? Nada. Te va al metro. Te seca. Yo creo prácticamente. Después cuando llega aquí ya está seco. Yo en España a lo mejor me tiro un año o año sin usar el paraguas. Pero es que yo el tiempo que llevo aquí en Inglaterra. Yo creo prácticamente. Tengo dos paraguas y creo que no lo he usado. Que va, que no ha llovido nada. Y en mangas cortas desde que vine desde abril. Estamos en octubre. Y mirad, estamos en mangas cortas aquí. Así. Y fuera. Os lo vamos a enseñar un poco. Está el día súper bien. Con sol. Un día precioso. Con nubes. Con sol. Maravilloso. Nada de frío por la calle. Pues bien en mangas cortas. Precioso, precioso. Esta es la vista desde nuestro cuarto. Un abrazo. Besos para todos. Gracias por querernos, por ver nuestros vídeos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.